Mirá el corazón, cuando mi corazón muera mi voz Mirá el corazón, si un día comprenderás Que siempre te convivio amando Un día comprenderás Que siempre te convivio amando Mi corazón muera mi voz Mirá el corazón, si un día comprenderás Que siempre te convivio amando Un día comprenderás Que siempre te convivio amando Gracias, mía, mami Mirá el corazón, si un día comprenderás Por eso yo no he pensado, pero no funcionaría Por eso yo no he pensado, pero no funcionaría Si llamamelo mañana, a ti no te importaría Si llamamelo mañana, a ti no te importaría Oye, carpestino Te abro de hacer la presión ahora Y la presión del mango, eh Priscila Priscila Oye, soy Giovanni Priscila Quieres que has sido mierda, sabiendo que no me quieres Quieres que has sido mierda, sabiendo que no me quieres Es tu vida no pensar, que sin tantas mujeres Es tu vida no pensar, que sin tantas mujeres Voy a tratar de olvidar lo que he sufrido por ti Voy a tratar de olvidar lo que he sufrido por ti Cuando tú quieras pagas, yo puedo ser feliz Cuando tú quieras pagas, yo puedo ser feliz ¡Ey! ¡Y! ¡Bambo millonario de licorpeña! ¡Bambo millonario de licorpeña! ¡Sí, sí! Y la selección Que, que, que Quiero que no me, del corazón Como B, 52 ¿Quién dijo yo? ¡Y obviamente hombre! Y déjame decirte Tú sabes que Si me mayo, sé que es corto amor Yo te sé que también No, locamente me tuviste enamorado Si me muero sé que es por tu amor Y ahora te sé que es por mi erró Lojamente me tuviste enamorado Pero tarde me di cuenta Que no podía ser Pero el amor hace cosas tan grandes Que aún así, mi amor Te sigo amando Te sigo amando ¡Eso es un tipo! ¡A la fe! ¡A la fe! ¿Y te repito qué? ¿Y te repito qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Si me muero sé que es por tu amor Y ahora te sé que es por mi erró Lojamente me tuviste enamorado Si me muero sé que es por tu amor Y ahora te sé que es por mi erró Lojamente me tuviste enamorado ¡Ey, yey, 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 yey! ¡Ey, yey! ¡Ey, yey, yey! ¡Ey, yey! Y que es divino mi swing Y el Gaki Y el Gaki Víctor Como le dice Tomastina a esa mujer Te sigo amando ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos el swing! ¡Este es María de Cristina! ¡Suena a los hombres! ¡Este es mi choc en el sol! ¡El dueño del mediodía, hombre! ¡Jodolfito! ¡Este es mi choc en el sol! Gracias por ver el video.